No te entiendo corazón Un amor que está olvidado, ¿por qué vuelves a buscarlo? Un amor que está olvidado, ¿por qué vuelves a buscarlo? No te dieron el cariño, que estabas acostumbrado No te dieron el cariño, que estabas acostumbrado Por eso cuando la miras, yo te siento enamorado Por eso cuando la miras, yo te siento enamorado Solta el cariño Con cariño No puedes seguir mintiendo, aquí se encuentra a tu lado No puedes seguir mintiendo, aquí se encuentra a tu lado Si en verdad ya no la quieres, te aconsejo que nos vamos Si en verdad ya no la quieres, te aconsejo que nos vamos Libres como pajaritos, volaremos, volaremos Vives como pajaritos, volaremos, volaremos Buscando nuevos amores, para siempre viviremos 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 Buscando nuevos amores, para siempre viviremos